Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea Mi cari sentado en la sofana, su fiesta más popular Con caña dulce, hermela, hoy en verdad, baila hasta el amanecer A ver la cocina de moro, y por una noche, fiesta y rumba ¿Quién sabe irá? ¿Quién sabe gozar? ¿Quién sabe irá? ¿Quién sabe gozar? ¿Quién sabe irá? 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 ¿Quién sabe irá No me he quedado, no me he quedado, no me he quedado, no me he quedado, no me he quedado Oiga, mira, mira, déjese a Cali para que vea Aquí va el problema, aquí te vea, y que se dé Cali, mi puta y yo vea Que no te lo pongas, no me lo hagas, que no me lo hagas, que no te lo hagas, que no te lo hagas Oiga, mira, mira, tú de la feria para que vea Oiga, mira, 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 déjese a Cali para que vea Oiga, mira, 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 para que vea Oiga, mira, 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 Voy y camine vea, el camino para que vea Voy y camine vea, el material para que vea Cali te cante y te cantares, después que pasas a la media La rumba sigue como es, así queda demostrado Y aquí queda comprobado, que la mujer es de Cali Ay si señor, tiene sabrosura, oiga como no Celsa, por fin será, lo que mueve en la cintura Que viene la moña, la mujer es de Cali Ay como no, tiene sabrosura, pero fue chocobano Celsa, pero vivo en Cali, lo mueve en la cintura Ahora, señores pa' despedirnos, señores nos vamos a despedir La próxima semana, estamos en Youtube La próxima semana, estaremos en Youtube Muchas gracias a toda la gente, que nos está sintonizando A toda la gente, que en este momento nos está viendo A los de Perú, a los de Perú También a los colombianos, también a los colombianos A los que están en Europa, y a los americanos A los que están en Europa, y a los americanos Son Calobrito, y yo lo sano Soy Calobrito y él, yo yo lo sano Y somos hermanos, esto es madera en salsa Esto es madera en salsa Muchas gracias a mi gente, que viene el mambo decente Muchas gracias a mi gente, que viene el mambo Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!